¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos en un nuevo video, porque chicos, en el video de hoy, como lo pudieron ver en el título, les voy a mostrar cómo tener un perfil a Aesthetic y, bueno, entre muchas cosas más, como por ejemplo, como pudieron ver mi fondo, ya no es blanco como todos, como nos dan el fondo blanco y aburrido, no, pues tranquilo, te voy a enseñar cómo tener este fondo o otro, el que tú elijas, y estas letras tan hermosas que, bueno, si no lo ven, bueno, ahí están, la cosa que son muy bonitas y son diferentes, pues, a estas letras, estas del nombre, por ejemplo, no, pues, son otras. Y pues chicos, ahora sí, vamos a comenzar. Vale chicos, estoy como normalmente, no recibe Roblox al entrar, así que ya estoy sin nada. Lo que tenemos que ir es a Google. Google es la vieja confiable, arre. Así que vamos a poner Emoji Aesthetic, ahí les va a estar apareciendo en pantalla, Combinations. Uy, ahí está. Pues le vamos a dar a clic, clic, Enter. Y, bueno, nos van a aparecer acá un montón. Tú lo puedes seleccionar desde acá o te puedes ir a la página, que lo estoy abriendo en otra ventana, por ejemplo. Y pues acá me salen los mismos, estos son los mismos, solamente que tú puedes abrir la página o lo puedes hacer desde aquí. Yo, en este caso, lo quiero hacer desde aquí. Lo que tienen que hacer es muy fácil, es como tú copias la tarea de Wikipedia, arre, no mentira. O sea, solo vamos a seleccionar los Emojis que quieres, en este caso quiero estos tres primeros, o no sé qué sean. Y vamos a darle a anticlic, a copiar. Y pues nos lo redirigimos a Roblox. Y pues lo pegamos, pegar, pegar, ahí está, ya la pegué, y pues lo guardas y así te queda. Pues usa unas Emojis que sí se empoderan, ya que Roblox pues algunos los censura. Y pues ponlos que sean más adecuados y que a ti te gusten, que es lo más importante. Bueno, ahora sigamos con el tipo de letras. Vamos a necesitar la ayuda de la vieja confiable, que es Google. Y vamos a poner font-shanker. No es solamente para Roblox, lo puedes poner hasta en TikTok, que por cierto, siguen en TikTok como roblox.antro. Ahora sí. Ponemos el texto normal, el que quieras que vaya en tu introducción. Por ejemplo, yo quiero... Ustedes me dan la... Uy, perdón. Me dan la razón para... Vale, así, por ejemplo, yo quiero este. Y acá salen un montón de resultados. Ay, qué pido con la cara. Un montón. Como por ejemplo estos. Miren, esto por ejemplo tiene también Emojis. Si a ti no te guste... Miren, este para hombre, digamos. O para quien le guste. Si a ustedes no les gustan los Emojis que tengan acá, por algo es que les he enseñado cómo tener sus propios Emojis. Vale. Ahora al tema de las letras. Yo quiero escoger una letra con Emojis, porque no sé, vean, por ejemplo, este, dale. O no sé. Ahí yo voy a escoger el mío. Así que bueno, es lo mismo. Le seleccionamos el que tanto queremos y que nos guste a nosotros, que es lo más importante. Anticlick y pues copiar. Nos dirigimos a Roblox nuevamente. En este caso yo quiero actualizar mi estado. Lo voy a borrar los emoticonos, aunque eso ya depende de ti. Le damos a pegar, anticlick, pegar. Y pues ahí lo guardamos. Y ahí está. Ustedes me dan la razón por avanzar. Muy padre. Tú puedes poner lo que quieras. Ahora, en mi caso lo veo muy vacío, sin lleno de emoticonos y quiero que se resalte un poco más. Entonces, con ayuda de Emoji Aesthetic Combinations, voy a poner más Emojis. Vamos a pegar y ahí salen los Emojis. Lo voy a poner tanto como adelante, como acá adelante y tanto como atrás. Ahí está. Y listo, ahí se puede apreciar. Se resalta un poquito más el nombre porque pues hay más Emojis. Y así es parte de ustedes si lo ponen o no. Ahora también quiero llenar esto. Pues es lógicamente lo mismo. Tienes que poner algún texto. Vale, yo en este caso voy a... Les voy a poner un texto. Vale, cualquier texto, ¿vale? Anto es una niña. En mi caso pues yo puse esto. Que es, Anto es una niña muy divertida. Bueno, la cosa que puse es una introducción sobre mí. Y voy a escoger el que obviamente más me guste a mí. Entonces, bueno, voy a escogerlo. Hagamos un ejemplo. Este, ¿vale? Y vamos a pues hacerlo lo mismo. Lo seleccionamos, anticlick y copiar. Ya cuando tengas tu texto tienes que irte a Roblox, obviamente. Y donde está esa tuerquita, muchos ya lo saben, acá hay configuración. Vamos ahí, le damos click. Click y acá sale personal. Describe mil carácter. Bueno, la cosa es esa. Le vamos a dar click ahí. Anticlick. Y vamos a pegar el texto. Tu texto que hayas puesto. Ya, vamos a darle a guardar. Ya se guardó. Te regresas al perfil. A tu perfil nuevamente, que es casi lo mismo. Y acá está tu texto super cool. Y trata de ver que pues literalmente no se te censure nada. Y así es como me quedó a mí. La verdad tenía muchos emojis que se, pues en las letras se cruzaban. Y me encantó eso. Entonces fue, para mí ya no fue necesario ponerle emoji combinations. Pero pues si a ti te parecen poquitos emojis, pues acá está esta página para que tú solo copies y pegues. Para que copies y pegues. Así que bueno, ahora como ustedes dirán, todo se ve muy bonito. Pero mi fondo es muy blanco. Como principalmente te lo dan. Ay, qué mal. Pues bueno, hay una aplicación que puede mejorar este fondo. Y ahorita vamos. Nuevamente necesitamos de la vieja confiable, que es Google. Vamos a poner Chrome Web Story. Ahí está. Bueno, ya le damos click, obviamente. Y nos va a aparecer esto. Vamos a poner Stilish. Stil... Ay, perdón. Ahí les va a estar apareciendo en pantalla. A cuando carguen nos va a aparecer esta primera página. Que es a Stilish temas a medida para cada sitio web. Le damos ahí en Extensión. Y... Acá, listo, ya. Ok, listo. No le hagas caso a esto. No le de siguiente. No es necesario. Ya está instalado. Ahora vamos a Roblox. Autorizan la página. Y va a aparecer esto de colores. Pues lo mismo. Y vamos acá. Dice, encuentro más estilos para este sitio. Pues le vamos a dar click ahí. Ya nos lleva a otra ventana. Todo cool. Y me va a ver, siguen acá. Bueno chicos, acá ya me cargo. Aleluya. Acá aparecen muchos temas. Tanto como de hombres, tanto como para mujeres. Pues si tú quieres que tu perfil combine con las letras, ya ve tú. Hay un montón de páginas. Más de 100. Y tú puedes escoger la que más te apetece. En mi caso, yo escogí Moving Pink Pastel. No me molesto si la utilizan. Es más, si la hacen, me pueden mandar una fotito en mi Instagram. Antogames-oficial. Ok, nos va a aparecer, pues, lo que hayamos escogido. Voy a quitar a Mabel de acá porque me estorban. Y bueno, le vamos a dar click acá donde dice instalar estilo. Y bueno, ahí está. Estilo instalado. Ok, le vamos a ir a Roblox nuevamente. Y ya está. Ya está. Así es como se te pone. Que la verdad está muy bonito porque se mueve. Pero las cositas. Pero me hubiera gustado que sea uno mejor como el que yo quería antes. Así que me da una ilusión. Pero bueno. Ahora que ya les dije todo esto, espero hayan disfrutado del video. Y en verdad me gustaría ver sus fotitos donde crean su foto Aesthetic. Gracias a las personas que en serio me están mandando fotos de Coca-Cola. Por cierto, a esas personas, muchas gracias. Ya les estoy hablando por Instagram. Así que chequen sus celulares. Y bueno, pues, no te olvides de mandarme una solicitud. Que ahí está mi nombre. Que está apareciendo ahí en la pantalla. Y gracias por ver este video. Y déjame tu comentario. Si es que a ti te han funcionado. Algunos de que yo dije que no. Porque qué sad. Pero bueno. Pues recuerda también seguirme en TikTok como Roblox.anto. Y no te olvides. Si me quieres mandar un mensajito. Hazlo por Instagram. Antogames-oficial. Bueno pues chicos. Ahora sí. Me despido. Bye bye.